Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la Liga Master con el equipazo de suscriptores. Ahí estamos chicos, en la jornada 14. Jugamos un partido muy, muy, muy complicado y también muy importante. Contra el Real Madrid, el equipo enchufado de la Liga. Está en primera posición. Así que bueno chicos, vamos a la estrategia. Ahí tenemos al equipo titular, ahí tenemos a David de la portería, en la defensa Pelao 4, Rubatio, Michael y Kress. En el centro del campo tenemos a Dani Fernández, Zagón y Principiano. Y en la delantera tenemos a Keider, Daniel Ruiz y Pujols B. He dejado a Max Fox en el banquillo porque está completamente jodido. Está muy jodido, así que vamos al lío. Vamos a por ellos, jugamos en casa, partido complicado, pero confío en el equipo, confío en el Surfer Team porque tenemos un auténtico equipazo que podemos lograr esa victoria contra el Real Madrid. Y el Madrid va a jugar de visitante de negro, que me gusta esta equipación. Así que venga va, vamos al partido chicos, vamos a por ellos. Vamos, Surfer Team. Venga, vamos chicos, arranca el partido. Hay que tener mucho cuidado que el Real Madrid es el líder. ¿Dónde vas? Uy, qué pase más malo, tío. Qué flojo le dio. En recuperamos bola. Vamos a ver, ahí tenemos la bola. Michael y Kress. Está Principiano. Ya lo tengo visto. Vamos Pujols. No llega Pujols. Sergio Ramos hacia Casillas. Balón que recuperamos. Hacia atrás. Vale, buena, cómo jugamos, eh. Vamos. Nos falta, nos falta, nos falta. ¿Dónde vas? Pin, pin. Ojo, cómo presiona el Real Madrid, tío. Cómo presiona. Vamos a ver. Y Kress. Principiano. No te he visto. Esto va a ser que Ramos haya atento a la bola. Recupera el Real Madrid. Marcelo. Continúa Marcelo. Presionamos, chicos. Vamos ahí, presionamos. Toni Kroos. Vamos ahí. Oh, me da pasa. Sabel. Vamos a ver, vamos a ver, tío. Bien. Vamos a ver, chicos. No te he visto. ¿Cómo te pasamos? Vamos. No me falles eso, tío. No me falles eso, por favor. Hemos tenido. Vamos a ver ese balón es. De Madrid. Toni Kroos. Pasa Bale. Vaya pase, tío. Vaya pase. Vamos a ver. Vamos a ver. Continúa Bale. Ojo. Chuta Bale. Joder, tío. Pero que me estás contando, macho. No me lo puedo creer. Madre mía, tío. Menudo equipazo. No. Solo un paso al hueco, tío. Vamos a ver. Joder, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Estoy flipando. Vamos a ver. Es que no sé por dónde coño entrar. Joder. 0 a 3. Vamos a ver. Cuidado. Bien. Recuperamos bola. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Presionamos, chicos. Presionamos. Cuidado. Valor para Cristiano. Marcelo. Nos falta bien. Eso, juego peligroso. Y nos sale la bola. Pero que suerte tienen. Bien. Para nuestro. Venga, hacia atrás. Vamos a ver. Ve allí. Qué buena esa. No te he visto. Vamos. 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 A Spujols. Está solo. Vamos. La pasamos. No. Chutamos. Me lié. Me lié completamente ahí. Vamos a ver. Vamos. Y nadie. Ese balón nos recupera Bale. Oye, pítalo ya, ¿no? 0 a 3. Vamos a ver. Estoy sin palabras. Sin palabras, de verdad. No lo esperaba esto, eh. 0 a 3. Vamos. 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 Chutamos. Gol. Gol. Vamos. Vamos. Bien, Keiner. Bien. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, un poco más, pero es imposible, creo yo, eh. ¡Oh! Nos falta. Bien, 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 nos falta. Vamos a ver. Primer toque. Vamos ahí. Dani Fernández. Keiner. Vamos a ver. Vamos a ver, marca. ¡Oh, qué buen pase! ¡No, pero...! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Y por un pelo! Saque de portería. Minuto 53. Bueno, un golito. Hemos metido un golito. No está mal. Pero vamos, chicos. Vamos a presionar. Vamos a ver ahí. Está Pepe. Continúa Pepe. Ramos. Ahí está Daniel Ruiz. Intentando presionar un poquito la bola. Ah, está Toni. Vamos a ver, chicos. Está Bale. Ojo. Está Cristiano. Continúa Cristiano. No, está solo otra vez Bale. ¡Otra vez! ¡No, por favor! Menos Val. Menos Val. Menos Val. Pero ¿qué hace Bale solo? Bueno, ahí está. Aire fresco. Vamos a ver. La toco en corto, ¿no? Mejor. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Estamos jugando al primer toque. Cuidado. Pero luego que se pase. Tened cuidado. Vamos. Vamos a ver. Vamos. No. Está el Madrid. ¡Oh! ¡Vamos! Dios, que me pongo muy nervioso. Vamos, David. Sal, 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 sal. Pero. Pero que me está contando cómo se puede parar la pelota. Como si fuera una pelota de rugby. Menos Val, tío. Menos Val. Quedan seis minutos. Bueno, cinco minutos ya, prácticamente. Balón arriba. Vamos a ver. No. Es que presionan mucho, tío. Ojo. Ha sido falta para Cristiano, ¿eh? Eso sí que te da arte. Y tarjeta amarilla para robar, tío. Venga, hombre. Vamos a ver, Cristiano. Patarrao. Ah, pues no. Vamos. Bien. Y ese balón es nuestro. Vale. Es que no sé. Mira. Mira. Vamos. Vamos. ¡Ah! Gracias, Casilla. Gracias. Muy complicado, tío. Muy complicado esto. Vamos a ver ahí. Uh, demasiado, me parece. Vamos a ver de cabeza. No. Vamos. Vamos. Pero es que no presionamos. Ahí está. Es el final del partido. No creo que puedan quejarse mucho. Cuando han tenido la pelota, no han sabido qué hacer con ellos. Ha sido increíble este partido. Es que... En el primer tiempo ya ha sido demasiado. Ya con ese 0 a 3 era... Era imposible ya. Era muy difícil contra el Madrid. Era muy difícil. Joder. Lo hemos intentado. Al menos lo hemos intentado. Hemos dado la cara. Pero bueno. Bueno, chicos. ¿Cómo está la cosa de la liga? Como podéis ver, estamos en la posición número 9. Con 21 puntos. Ahí tenemos ya el Barça, que está a tope en la segunda posición, con 27 puntos. Bueno, empatado a puntos con el Espanyol. Y el Madrid, pues, está imparable, con 40 puntos. Es increíble, tío. Es increíble. Bueno, hemos salido de la UEFA. Estamos en Europa ahora mismo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos a nada. En cuestión de dos puntitos, nos metemos ahí en Europa. Vamos a avanzar el tiempo. Venga, va. A ver si nos podemos recuperar. Bueno, chicos. Ahí estamos. En la jornada 15. Jugamos de nuevo en casa. En este caso, contra la Real Sociedad. Vamos a la estrategia. Ahí tenemos en la portería Antonio. En la defensa, ahí crees. En el centro del campo tenemos a Daniel Sanz, a Alejo Carvajal y a J. González. Y en la delantera tenemos ahí a Max Fox, a Robert y a Augusto. Vamos a partidos, chicos. Venga, va. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo unos cuantos partidos. Y esto no puede ser. Vamos, ¿eh? ¡Vamos! Venga, vamos, tío. Nos ha dolido ese 1-3 contra el Madrid, ¿eh? Venga, vamos, va. Arranca partido. Vamos a ver. Está Kress. A gusto. ¿Y Kress? ¡Vamos! J. González no llega. ¡Ah! Eso fuera. Vaya pase, ¿no? Vaya pase ahí. ¡Ojo! Vale, bien. Pero recupera. Vamos a ver. Cuidado. Cuidado ese hombre ahí con el lagazo. Bien, Antonio. Bien, bien, bien. Recupera la Real. Está al primer toque. ¡Ojo! ¡Uh! Cuidado ese hombre solo. Vamos, si queréis. Ese balón es tuyo. Es tuyo. Para bola. ¡Eh! Eso falta, tío. Eso falta. Vaya empujonazo, ¿eh? Está lucido ahí. Tres pueblos, colega. Venga, balón. Arribamos, chicos. Va. ¡Pelotazo! ¡Pelotazo! Vamos a ver. Ese balón es nuestro. Bien. Alejo Carvajal con la bola. Vamos a Max Fox. Mira ahí el pase. No. No me salen los pases ahora. No me salen ningún pase. Es que me la pillan todo. Bien. Daniel Sanz ahí recupera. Balón para. Mira ahí a Fox. Robert a Fox. Vamos, contemos con Fox ahí. Vamos a ver. Nos paramos. Mira, centramos ahí con Fox. ¡Vamos! De cabeza. Muy flojo. Se va afuera. Minuto 40. Ojo, ojo. Buena. No. No me lo puedo creer, chicos. De verdad. Vamos a ir. Está Robert. Continúa Robert. Vamos a ver. Vamos a ir a Fox Fox. Vamos, Fox. Ahí lo llegas. Vamos a ver. Final de primer tiempo, chicos. 0 a 1. Estoy completamente jodido. Necesito el apoyo vuestro. Es que necesito vuestro apoyo. ¡Vamos! Vamos, 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 chicos. Vamos, chicos. Vamos, afición. Vamos. Vamos, Surfer Team. Un esfuerzo, tío. Un esfuerzo. Este balón es nuestro. J. González. Balón para Fox. Está jodido ya Fox, eh. Está Robert. Oh, qué buena esa. Vamos. Vamos, Robert. ¡Qué Robert! Ahí. Vale, bien, corner. Bien, 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 bien. Buena jugada esa. Buena jugada esa, tío. Hay que probar. Vamos a ver. Ahí está bien Fox. Vamos a ver. Voy a volver la cabeza ahí. No. Oh, ni nadie ahí. ¡Ojo! No falta, no falta. Fija la bola. Está Tomás. Cuidado, lo llega. Vamos, Fox. ¡Oy! Vamos a ver. ¡Oy! Se me fue el colega. ¡Mira ese hombre de suelo! Vamos a ver. Recuperamos. Vamos, vamos, tío. Presionamos. Hacia atrás. Vale, bien, nos falta. Bien y Cres. Cuidado y Cres. La tocamos. Jota González. Robert. Fox. Vamos a ver ahí Fox. Mira, Robert. ¡Vamos, Robert ahí! ¡Vamos, Robert! ¡Y estamos con Robert! La cogió el portero con todo ahí. Con las manoplas. Bueno, ahí tenemos un par de cambios. Vamos a ver, chicos. Ahí en la tope. Daniel Sanz. Y Cres. Está y Cres. Esa autopista para ahí Cres. Tocamos. Fox. Robert. Está Robert ahí. Perdemos la pelota. Se va, se va, se va, se va. Pues el valor nuestro. Vamos. Cada tiempo, cada tiempo, cada tiempo. Vámonos. Está lejos. Continuamos con Alejo Carvajal. Mira, te he visto. Jove el pase. Vamos. No, pero me salvo. La bola, pero no la esperes. No esperes a la bola. Vale, bien. Recuperamos esta y Cres. José Ruiz. Buen pase. Vamos. Es que no sé qué hacer, de verdad. Estoy bloqueado. Llevo unos partidos bloqueadísimo. Muy complicado. Estoy muy complicado. Vamos a ver. Ojo. Para nuestro. Bien. Ruiz. Robert. Robert. José Ruiz. Mira Fox. Vamos Fox. Vamos Fox. Vamos Fox. Vamos Fox. Vamos Fox. Vamos Fox. No puedo, tío. No puedo, de verdad. No puedo. Pues sobre el suelo. No. No. No sé qué decir, de verdad. No sé qué decir. Vamos Fox. Es que ni siquiera podemos. No, es que no podemos hacer nada. ¿Qué haces? Es que no puede ser. No puede ser. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Venga, fuera a volar. Vaya pedrada. Es que no, es que, es que como estamos jugando, tío. No puede ser. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad. Bueno, chicos. Ahí estamos. En la jornada 16. Jugamos contra el Sevilla. Vamos a echar un vistazo al calendario. Luego tenemos partido contra el Córdoba. También jugamos fuera. Y luego tenemos el tema de las negociaciones. ¿Vale? Que como bien sabéis, pues entrarán... Bueno, es la temporada de invierno. Por lo tanto, no entrarán 5 suscriptores y saldrán 5. Sino que a lo mejor pues entra uno o dos, como mucho. ¿Vale? Cuando más chicha le doy para entrar y salir al equipo es en temporada de fichajes en verano, ¿vale? No sé qué decir. La verdad que estoy completamente jodido. Estoy muy, muy jodido. Necesito vuestra ayuda, chicos. Necesito vuestro apoyo porque estamos pasando un momento muy, muy, muy complicado. ¿Qué está pasando al Surfer Team? ¿Qué nos está pasando, chicos? De ganar partidos complicados contra el Barça. De hecho, partido complicado y fue muy, muy bonito. De jugar maravillosamente bien a esto. Es que, no sé. Hemos perdido contra el Madrid. Era un partido muy complicado. Eso ya se sabía. 1 a 3. Lo hemos intentado. Era muy complicado. Pero ahora también. Hemos perdido en casa. 0 a 2. No sé si cambiar la estrategia. De momento voy a dejarlo... No sé, unos cuantos partidos más. Para ver si a lo mejor, pues, no sé. Nos ha dado algo raro. Yo qué sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La verdad que estoy completamente jodido. Echamos un vistazo a la liga. A la clasificación. Ahí estamos en la posición 10. Vamos bajando, chicos. Vamos bajando. Con 21 puntos. Bueno, a ver. No estamos lejos. Estamos a nada. Pero, bueno. No puede ser. No puede ser. Tenemos que continuar dando caña. Es que... Si perdemos más partidos, nos vamos más para abajo. Y no puede ser. No puede ser. Tiro puede ser. Queda mucho por delante. Eso sí. Queda mucho por delante. Pero no hay que relajarse. Tenemos que volver a dar caña, chicos. Bueno, vamos a ver. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a meditar un poquito. A ver qué pasa. Y, sobre todo, necesito vuestro apoyo, chicos. Necesito el apoyo de todos vosotros. De la afición. De todo el Surfer Team. De todos los suscriptores. Va. Venga. Va, chicos. Venga. Vamos a dejarlo aquí. En el siguiente vídeo jugaremos contra el Sevilla. Contra el Córdoba. ¿Era, me parece? Sí, era Córdoba. Espérate que me aseguro. Me parece que sí. Era contra el Córdoba. Y luego tenemos el tema de las negociaciones. Que entrará. No sé si será para el siguiente vídeo o para el otro. Pero ya entrarán uno o dos suscriptores más. ¿Vale? Así que, bueno, chicos. Espero que igualmente os haya gustado. A pesar de, pues, cómo está el equipo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo de la Liga Master con el equipazo. Equipazo de suscriptores. Un saludo. De aquí saldrá el mejor equipo de Europa. Vamos al lío, ¿eh, chicos? Vamos a concentrarnos. Jugamos de gris. Ahí está Bata. Vamos a ver, es valores. Nuestro. Arda Turán con la bola. Vamos arriba. Está Fox. Vamos Fox ahí. La tocamos. Arda Turán. Continúa Arda Turán. Mira Fox ahí. Toma la banda. Vamos.